Yo soy Juan Carlos Gajardo, soy de Quique. Me fui a vivir al oficio porque se dio la oportunidad de tener la casa. Y nos pusimos a tener un negocio por redes sociales que es la venta de siches. Ya, pero ¿tú sos? Camarón Tres queso Canicama ¿Cuántos canicamas? ¿Uno? ¿Un canicama? Sí Empecé como ayudante de cocina Como todo, lavando platos Y ahí me empezó a gustar la cocina Esto fue casi a los 18 años Nosotros tratamos de darle algo mejor al cliente A nosotros nos encanta, no sé Un completo con harta mayonesa No sé, que se chorre O como que tenga harta papa frita Porque sería capaz de hacer un sushi con papa frita El sushi de acá de auspicio comenzó el año pasado Que empecé con mi computador Un modem, porque aquí no llegaba señal de internet Y ahora no, pero ahora tenemos de todo Claro, ¿sería 13.000? Digo que sí ¿Prestas? ¿Qué preguntas? Como nosotros funcionamos como sushi delivery Que solamente aquí nosotros con el computador Yo tengo un acercamiento a las redes sociales Pero también cuando vienen para acá Es como que si te conocían de toda la vida Porque uno por Facebook habla y habla mucho Y conversa y de repente se fue matando Tanto una amistad también Casi todos los fines de semana Siempre hacemos una oferta Que es un regalo de una tabla de 30 pesos Para la persona que dé más me gusta O comparto, o publique O se motive en una publicación buena Los comentarios más bendiciosos son siempre ansiosos Yo quiero ganar, yo quiero ganar, yo quiero ganar Juan Carlos Le van a hacer un cambio, un treque ¿Y ahí qué quiere hacer? Mira, dice que tiene unas luces láser Y una guitarra vieja, pero dice que está buena ¿Ya ahí? ¿La quiere por cuarta ola? Una tabla de 30 Ya, pues si le voy a poner a carne Ve si te puede mandar fotos Llegaron la foto del treco Es una luz que... Lo que había comentado ¿Ya? ¿Ya? Sí, diría Es un auto blanco con rojo ¿Me puede dar una referencia? Porque dice que ando por ahí por monte los olivos Hola Blanco ¿Ya Juan Carlos? ¿Acá llegaron las luces? ¿Ya? ¿Qué tal? Son luces para fiestas Ah, bueno Ah, ya Está bueno Sí, hay que probarla Ya, ok Listo Gracias Gracias, adiós